Una Karol G entregadísima, radiante y simpátiquísima visitó ayer el hormiguero de Pablo Motos por primera vez. La compositora acudía al programa para presentar su nuevo disco Mañana será bonito disponible desde el pasado viernes 24 de febrero. Es el cuarto álbum de estudio para Karol G en el que se encuentra la canción del momento, TQG, su nueva colaboración con la cantante Sakira. Para empezar la entrevista, Pablo Motos le preguntaba si la canción iba dirigida a alguien. La bichota contestaba que era muy buena pregunta. Yo creo que ya hubo una canción de parte de ella y otra de parte mía muy bien dirigida, respondía irónicamente. En este caso, ella se sintió muy identificada con la canción y yo lo quiero cantar porque es parte de un momento de mi vida que me estoy desahogando por medio de canciones. Además, confesaba que la intención de sacarlas no es herir a nadie ni avergonzar. Es una canción porque los artistas hacemos eso. Escribimos canciones de vivencias personales y si vivimos cosas y no las podemos cantar en canciones, ¿qué hacemos? Pablo aprovechaba y le preguntaba por algunos versos de la canción. Algunos tienen bastante veneno, decía. Tras leer una serie de versos, Motos le preguntaba si seguro que no iba dirigida a nadie, a lo que Karol G respondía que no. También dejó claro en el plató que se ha leído casi todos los hilos de Twitter sobre la canción, pero que al final solo es una canción. Lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que yo me siento orgullosa y hemos elevado el género femenino a otro nivel. Ese debería ser el verdadero debate. También contó cómo surgió la canción con Shakira. Dice que Shakira le envió un tema en junio con el que no me sentí del todo conectada. La canción nacía el mismo día que compuso su canción Mami con Becky G. Una vez la compuso decidió que nunca la iba a sacar al mercado, pero al ver la situación de Shakira comprendió que también tenía sentido para ella y esa fue la oportunidad perfecta para crear esa colaboración, que no ha hecho nada más que cosechar éxitos. También aseguró que su salida al mercado se retrasó por petición de Shakira y que Karol G estuvo de acuerdo, ya que Shakira tenía previsto antes lanzar Te Felicito o su colaboración con Bizarrap. Karol G también explicó cómo compone sus canciones, siempre de vivencias personales o de gente de alrededor. En ese momento Pablo decía, es el truco de por qué las canciones de Becky G luego tienen millones de visualizaciones. Posteriormente Pablo rectificaba, antes me he confundido y he dicho Becky G en lugar de Karol G. Hay mucha gente que está apuntándome con un revólver, diciéndome que no voy a acabar el programa. Karol le quitaba hierro al asunto y decía que no pasa nada, que le ocurre constantemente, vamos a aprovechar y le mandamos un beso, concluía lanzándole un saludo a la cantante autora del tema Mayores. Karol G también habló de las redes sociales, asegura que suele subir fotografías siempre sin filtro, ya que una vez la tomaron unas fotografías en una playa con la que luego no se sentía identificada y desde entonces ha decidido mostrarse cómo es. Si tiene pancita, como ella decía, o los brazos más gorditos y en otros momentos está más fit, se muestra tal y como es. También aseguró que se piensa mucho lo que sube, ya que es mucha gente y no pueden subir cualquier cosa. Afirmaba que la agobia en cierto modo y que se limita por responsabilidad social. La colombiana también ha demostrado su naturalidad, desvelando como decimos que todas las fotos que sube son sin retocar. No tiene sentido retocarlas, esto es lo que soy, afirmaba. Gracias a las preguntas de las hormigas supimos cómo era la primera canción que escribió Karol G, también cómo es volar en su avión privado, donde ha asegurado que la han dejado pilotar pero sin tocar ningún botón. Y también que gente muy poderosa le ha ofrecido actuar en eventos privados a cambio de importantes sumas de dinero, pero Karol no daba ningún nombre y llamaba Chismosito a Trancas, la hormiga más dicharachera del hormiguero. Entre ellos surgía luego un momento de conexión y la cantante le daba un beso a la hormiga que acababa desmayándose encima de la mesa. Karol también participó activamente en la sección de Dani Fontecha con trucos caseros y también en la ciencia y se despedía de un programa por todo lo alto que hizo la mayor cuota de pantalla en la temporada del hormiguero y prometiendo volver. Déjanos en comentarios todo lo que te pareció, te leemos atentamente y suscríbete para estar al día de todas las noticias.